El próximo miércoles el superintendente de sociedades podría entregar claridades a las dudas de afectados por LERI de ACDO respecto al proceso de la reorganización de la constructora. Antes de hacer una calificación de los créditos y de los derechos de voto en el proceso de reorganización empresarial deben trasladarse el acto donde se reorganiza y se determina que otras empresas participarían en esta organización del grupo. Aunque la administración municipal entregó el lote de SPACE a la firma liquidadora, no ha recibido notificación de la constructora. Se les notificó que a partir del primero de enero se retiró la vigilancia del lote y que ellos ya debían de ejercer todas las actividades propias de un propietario de un lote específico en la ciudad. Desde la gerencia de vivienda segura, la alcaldía busca garantizar que las víctimas y afectados por CDO sean reparados integralmente. Estamos emocionados, emocionados.